Me sentí muy cómoda, bastante. ¿Salieron los jueguitos que habían preparado en la semana? Más o menos, pero algo salió. ¿Estuviste muy acertada en los goles hoy? Bastante. ¿Siempre te quedás como delantera justamente en ese lugar ahí donde agarrás los rebotes? Sí, siempre. ¿Te gusta jugar en esa posición? Me encanta. ¿Con el equipo cómo se sintió hoy? Sí, nos sentimos bastante cómodos y felices porque es una experiencia nueva. ¿Hacía mucho que no salían? No, salimos hace poco. ¿Con las chicas estas es la primera vez que juegan? Sí, sí es la primera vez. Bueno, ¿que ni querés mandar el saludo a alguien? No, nadie.